Hola, que gusto saludarte, como siempre. Me gusta mucho hablar contigo. Eres muy amable, nos puedes presentar, es muy importante que nos de... Por favor, les hago la introducción de Tessa. Haz nota, por favor. Tessa IA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les fue en Cannes? ¿Cómo fue después de Lucía? ¿Cómo fue? Platiquen, por favor. Pues, le fue muy bien a la película, todos la recibieron muy bien, hablan muy bien de ella, y es muy emocionante todo. Es otro mundo del cine, ¿no? Fue una cosa impresionante que México tuviera tanta presencia este año en Cannes, que fuera tan premiado y que además esté esto incluida en ese proyecto. Sí, habla muy bien de cómo va el cine en México, siempre progresando, y cada vez hay más talentos, entonces está muy bien. Pues, queremos en las palabras siempre sabias e inteligentes, hay una comunicación muy fluida y muy de alto nivel entre Homo Cinéfilos y esta señora actriz grande que ahora nos presenta, Tessa. ¿Qué nos puede comentar en torno a este fenómeno y este maravilloso vestido que trae usted ahora? Muchas gracias. El fenómeno de haber participado con mi hija, que debo decir que es muy talentosa, además de bella y todo. Yo viví la experiencia a su lado y estaban impresionados con ella, yo creo que está iniciando muy bien su carrera y estamos siendo testigos de mucho por venir. Pues, la dejamos porque ya le reclaman para la fotografía. Es un Macario Jiménez, igual que ella es un Macario Jiménez. Gracias. Buena suerte, buena fiesta. Gracias. ¿Viste lo que dijo? Arcelia, ¿me regalas una entrevista? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias, igualmente. ¿Quién te viste? Me viste J-I más B. Qué maravilla. Oye, hay un espíritu de la Ariel ahora, hay una mística distinta. ¿Cómo te sientes ante esa entrega de premio? Pues mira, soy miembro activo de la Academia y la verdad es que creo que desde hace como unos tres años la Academia está haciendo un esfuerzo muy importante por renovarse, por democratizarse, porque cada vez se escuche la voz de más gente y que más gente vote. En fin, los mecanismos siempre son perfectibles, siempre vamos a estar todo el tiempo con ganas de hacerlo mucho mejor. Siempre va a haber ahí inexactitudes y gente que va a estar... Nosotros mismos estamos de repente así como, bueno, extrañando alguna película que tenga que estar en las nominaciones y que no está. En fin, pero creo que también la Academia ha intentado hacer como, renovar un poco sus objetivos y sus misiones, digamos. Responder a la misión de la Academia que es defender el cine mexicano, promoverlo. Ahorita estamos con el proyecto de recuperar películas, de repararlas. En fin, como que otras misiones, reflexionar sobre los problemas del cine mexicano, también como entrar a apoyar o cuestionar las cosas que pasan en relación al cine, etc. Yo creo que estamos empezando como un nuevo momento que espero que sea para bien y que todos estemos muy orgullosos de nuestra Academia. Pues amigos, ha hablado de una voz de calidad. Una voz que, aparte de ser una gran actriz y una gran amiga de Hemos Cine Filus, tiene una gran calidad moral para decirlo. Muchas gracias por esta entrevista y gracias por tu generosidad. Al contrario, gracias a ti como siempre. Hasta luego. Sí, sí, sí. Súbete de este lado. Jacaranda, Jacaranda. Amigos, estamos aquí con Jacaranda Correa. Hola, estoy muy contenta, estoy muy feliz realmente de estar aquí. ¿Te regalas una foto de ese lado? Sí. Para mí es algo realmente muy importante llegar a este momento, pase lo que pase, ya la nominación es realmente un premio. Mi carrera como periodista, sobre todo estos temas que son importantes, pues apuntalar en la agenda pública, así es que estoy feliz. Pero hay que comentar al público de Hemos Cine Filus que vienes nominada por este maravilloso documental que has filmado y que ha ganado en todos lugares, en donde se ha presentado. Morir de pie, pues es con un documental con el que ganamos en el Festival de Guadalajara, Guanajuato, estuvimos en el ITFA, en Pan String, bueno en varios. Y ahora, bueno, pues estar aquí, la verdad es que ya es un logro. Bueno, pues como siempre Hemos Cine Filus, te da las gracias por pararte a platicar con él. Y te deseamos la mejor de las suertes, que la tienes, tienes una estrella muy alta, Jacaranda. Pues esperemos que la estrella sea el contenido del documental. ¿Cómo te fue en Rotterdam? Muy bien, en ITFA, en Amsterdam. Muy bien, tenemos ya algunas posibilidades allá de que se pueda distribuir, curiosamente antes que en México, es otro tema. Ahí está la exclusiva de Jacaranda Correa. Morir de pie se estrena, se va a distribuir primero en Europa y después en México, lo cual es muy contradictorio. Ella también es 132, amigos. Aunque ya no me alcanzo, me sobra la edad, apoyo mucho este entusiasmo que nos ha devuelto un... Siendo siempre joven, Jacaranda. Gracias. ¿Y Tati? Hola, qué gusto saludarte, Tati. Hola. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué modelo traes hoy? ¿Qué le quieres compartir al público? Pues que traiga un modelo blanco. Qué bonito. Que trate de ponerme lo mejor posible para este gran evento. El cine mexicano siempre concita esta elegancia y este glamour, ¿es necesario, Tati? Claro que es necesario porque es un gran premio. Creo que la gente que hace cine en México como en Latinoamérica, pues es gente que tiene un alma guerrera. Porque para llegar a hacer una película en nuestros países es muy complicado, más la distribución, más en fin. Es como llegar a una meta. O sea, ganar un premio es un apapacho para el alma y por supuesto que se merece ponerte lo mejor que tienes para celebrar con tus compañeros. Oye, habías quedado de tener más proyectos en cine, de incluirte más en la industria del cine en México. ¿Lo has logrado? ¿Le puedes convertir al público de Homo Cinéfilus esto? Pues lo estoy logrando. Hemos conseguido el apoyo del gobierno del estado de Quintana Roo para una película en Holbox. Y si Dios quiere, ya estamos listos para arrancar en marzo del próximo año. Pues la mejor de las suertes y una excelente fiesta de Ariel. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Qué placer, como siempre. Estoy muy contenta. Compartela al público de Homo Cinéfilus, ¿por qué estás tan contenta? Estoy feliz, porque estoy ahorita filmando una película con mi hermana. Ajá, Cásese Quien Pueda se llama. Y bueno, pues evidentemente porque vengo a Los Arieles, que es la mejor fiesta para nosotros del cine. ¿Qué significa para ti la industria del cine en México y la entrega de estos premios? Significa algo muy, muy importante. Creo que estamos viviendo un muy buen momento de cine mexicano. Y estoy muy agradecida y muy contenta de que la academia me haya invitado. Oye, con esta película que estás filmando, Cásese Quien Pueda, ¿esperas tener el mismo éxito que tu ópera prima o, por decirlo así, tu película anterior? Yo creo que esta película va a estar todavía mucho más grande. Creo que sí. La verdad, hemos estado viendo Roches, nos está gustando muchísimo todos los avances que hemos visto. Y está sensacional. A la gente le va a gustar mucho. Que tengas una excelente fiesta del Ariel. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por ser tan generoso con Homo Cinéfilus. Siempre damos la entrevista. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Pero lo alcanzamos a ver en medio del público. Qué gusto me da saludarte. A mí también. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué opinas de esa entrega del Ariel? Pues necesaria. Este, a pesar de que de repente no llegan los dineros, pues aquí está la academia reuniéndose y diciendo es importante hacer estos premios y aquí estamos. A mí lo que me sorprende y lo que me admira mucho de ti es que eres una gran activista del cine. Y eres una gran activista del Ariel. Y tienes una actividad muy, muy, muy segura en torno a tus películas, tus rodajes. Y por supuesto con respecto a la industria del cine en México. Bueno, me parece que es un tema complicado. Me parece que mucha de la gente que forma parte de la industria y que no conoce qué es lo que pasa dentro de la academia, pues también es fácil señalar y criticar. Y de repente también es importante pues meterte y conocer cuáles son las dinámicas y las cosas que suceden allá adentro. Entonces yo he tenido la oportunidad de estar allá adentro este año, desafortunadamente no. Pero he podido empaparme un poco más de lo que sucede y me parece que sí hay que estar presentes. Pues muchas gracias por esta entrevista. Eres muy amable y continúo con tu activismo y una excelente fiesta. Igualmente. Gracias.